Hola chicos, ¿qué tal? Bienvenidos a un nuevo video de mi canal. Para los que es su primera vez por acá, me llamo Lidia Celeste y bueno, este es mi canal de YouTube. Espero que les guste, espero que decidan quedarse un ratito más y ver otros videos. Les voy a dejar unas cuantas recomendaciones en la parte de abajo, en los links, para que puedan ir a verlo. Quería aprovechar esta oportunidad para decirles que han llegado en el momento indicado porque les voy a hacer un pequeño como update de lo que ha sido mi mes de diciembre, que no he estado muy conectado a ustedes. Así que estoy tratando de reivindicarme y hagamos que esto sea como un date para ponernos al día de todo lo que nos faltó sobre el mes. Y les voy a contar también cómo están siendo mis navidades este año, que están siendo bastante distintas a lo que yo me esperaba y creo que no soy la única que se va a sentir identificada con lo que me pasó. Así que nada, espero que les guste, pónganse cómodos, agarren un chocolate caliente, un helado, lo que sea que les produque y comencemos. Y bueno, como comprenderán, ya que han visto Pumba, que es un dengre y hoy quiere aparecer en todos mis videos siempre, así que vamos a darle el gusto de presentárselos. Acá está Pumbation, tiene dos años y lo van a haber seguido en los próximos videos. Así que vayan acostumbándose un poco. Y nada, yo creo que mi diciembre ha sido el mes más exótico de todo el año. Creo que después de marzo, este mes ha sido el más difícil para mí, el más challenging, no sé cómo te dice, retador. Fueron los exámenes finales y si es que todavía no han visto el video que subí y están a punto de enfrentarse a estos famosos exámenes finales, parciales o cualquier otro tipo de examen y no saben cómo prepararse o cómo organizarse o cómo estudiar, vayan a verlo ahorita porque no calculan cuántos tips buenísimos tengo para compartirles ahí. Tips que son súper eficientes y que me sirven muchísimo a mí. Así que nada, espero poder ayudarlos un poquito, motivarlos a estudiar y empezar y todo eso. Entre los exámenes finales yo aprovechaba de hacer pequeños como paseos cerca, alrededor de Pamplona. Hay un montón de pueblitos preciosos de los que yo no tenía idea y no saben lo feliz que me ha hecho tener la oportunidad de ir a conocerlos y hacer nuevos amigos y vivir nuevas experiencias que me hicieron muy, muy, muy feliz y me ayudaron a terminar el año con esta sonrisa tan grande. Tuve la oportunidad de conocer este lugar que se llama Javier, que es precioso, que tiene un castillo increíble y un hotel precioso que está al frente que les voy a dejar también el link abajo de su Instagram. Así que nada, vayan a aprovechar y investiguen un rato, manden correos, manden mensajes. Yo sé que hay un montón como de promociones buenas, hay un montón de cositas lindas y activas que pueden hacer ahí alrededor. Así que aprovechen los que estén por allá. Y yo creo que es lo que necesitaba entre examen y examen porque nos dejan un margen de días y para estar más tranquilos y retomar energías y toda esa relajación. Yo sé que no existe esa palabra, pero me salió del alma. Es importante como tener un poquito de tiempo para hacer breaks, para tomarse un descanso, para respirar aire puro, para despejarse y llenarse de energía y seguir continuando hacia adelante. Así que me hizo muy feliz este viaje. Y bueno, la semana que iba a terminar, finales, y acá se pone buena la historia, me entero de que iba a regresar a Lima a pasar Navidad y año nuevo acá, pero que hermano y mamá no iban a poder regresar conmigo. Pueden creerlo, yo casi me muero. Es como primera vez en toda mi vida que paso Navidad sin mi mamá y mi hermano. Y no saben cómo me chocó esa noticia, fue lo más fuerte para mí. Y he estado tratando como de llenarme de actividades y de cosas como para no pensar tanto en eso, pero la verdad que es una realidad súper dura que me tocó. Y que estoy segura, no soy la única que está pasando por algo parecido, porque con todo este tema de la pandemia y las restricciones y limitaciones de moverse y todo el tipo de cosas, hay muchas personas que se han quedado sin la oportunidad de poder regresar a sus casas, a su país, de ver a su familia, de estar con sus amigos, de estar tranquilos. Yo quería hacerles este video específicamente a ustedes, a estas personas que están en situaciones similares, para hacerles saber que no son los únicos, decirles que están acompañados y contarles qué es lo que estoy haciendo yo para sentirme un poquito mejor al respecto. Así que nada, espero que alguna de estas personas esté viendo este video y los ayude de alguna manera. Lo primero que hice realmente es aprovechar toda la tecnología esta. Así que estaba haciendo FaceTime videollamada con mi mamá creo que durante todos los días desde que llegué y de alguna manera sentía que estábamos juntas a pesar de la distancia y esto es algo que me parece súper bonito. Después también he estado escribiendo una lista de cosas por las que estoy agradecida, cosas lindas que he aprendido este año y metas que tengo para el próximo año y eso me ha hecho sentir como un poco más tranquila, con propósito, motivada, feliz y me ha ayudado muchísimo a sentirme mejor a pesar de la tristeza que sentía de no estar con mi familia completa en este momento. Y por último también he hecho como una lista de cosas buenas que han pasado desde que llegué acá. Cosas que no hubieran sido posible que sucedan si es que esta decisión no se hubiera tomado. Cosas como por ejemplo ver a Pumba, que hace tiempo que en verdad no lo veía y que no sabía cuánto tiempo más iba a quedar sin verlo y es un engravedo y no sabe lo pegada que soy de él realmente. Cosas como reencontrarme con algunas personas que no había visto en mucho tiempo. Cosas también como haber hecho este concurso súper lindo que acabo de publicar a las ganadoras en mi perfil de Instagram, que si no me sienten todavía les recomiendo que vayan a hacerlo porque creo que les va a gustar muchísimo todo el contenido que pongo. Y nada, no saben lo feliz que me he hecho poder hacer este concurso porque por un lado quería agradecerles todo el apoyo y amor que me dan siempre incondicionalmente durante todos los meses y los años y los posts y los videos y durante los buenos y malos momentos. No saben lo bien que me he hecho sentir ser parte de algo tan grande y tan bonito. Así que nada, quería hacer algo lindo para ustedes, como les decía, para agradecerles y también porque quería que ustedes también vean la experiencia de usar algunos de los productos que son mis favoritos y que no sea simplemente como una blogger más o una influencer más o una chica más que comience a publicar cosas sobre su vida y recomendaciones que se ven tan lindas pero tan irreales y tan lejanas. Quería que todos tengan la oportunidad también de probar las cosas que a mí me gustan, las que sean chocolates o cosas para el cuidado personal o de la piel o de belleza o para organizarse mejor, para hacer bullet journals, para lo que sea. Que no sea simplemente algo que ustedes ven de lejos, sino algo que ustedes también pueden vivir y probar. Y es parte de mi estilo de vida y yo veo que muchos de ustedes también están aprendiendo a seguirlo y que les está gustando. Así que quería darles la oportunidad de que lo puedan vivir también concretamente, igual que yo. Así que nada, felicidades a las ganadoras. Estoy súper feliz de la acogida que haya tenido ese concurso y les prometo hacer muchísimo más después. Estaba también aprovechando todo este tiempo en planear contenido nuevo para ustedes que tengo un montón de cosas lindas en mente que van a poder ver durante las próximas dos semanas probablemente antes que acabe el año. Así que estén súper, súper atentos por ese lado porque va a ser contenido inspirador, motivador, relacionado al año nuevo para que podamos juntos prepararnos y recibirlos con toda la motivación y ganas y metas posibles. Y el segundo, que sea algo más como un cierre de este 2020 hablando sobre lo que aprendí y tal vez todas mis cosas favoritas que les pueda recomendar que yo siento que merecen la pena probarlas o libros que yo siento que merecen la pena leerlos o influencers o canales de YouTube que yo siento que vale la pena realmente como seguirlos y llenarnos de su contenido porque es algo que nos va a hacer súper felices y positivos y nos va a motivar un montón. Yo creo que de eso se trata realmente, estar siempre rodeado de este contenido constante que nos sume y no nos reste. Así que nada, he estado bastante ocupada por ese lado y esto me ha hecho mucho más feliz y espero que alguno de estos consejos ustedes también lo puedan aplicar para sentirse más tranquilos. Ahora yo ya me voy a decorar un poco la casa, que les cuento que lo único que tengo navideño que podía encontrar porque el resto de cosas no sé dónde estarán guardadas. Es un cascanuse gigante, una bola de navidad gigante que le he puesto en la entrada y como ni siquiera tengo árbol, he decidido decorar los dos pinos de afuera. Así hacemos un poco más creativas para que se sienta un poco más del espíritu, ¿no? Y ahí le ponemos unas cuantas canciones, he pedido comida. Mi mamá es la que siempre prepara la cena navideña y como no está acá, la verdad que ya no estoy dotada de ese tipo de talento y les puedo hacer todos los postres que ustedes quieran, pero me ponen a cocinar un pavo en la rosa arabe y les juro que me sale cualquier cosa a menos lo que me tiene que salir. Así que deséenme suerte con eso. Y voy a decorar todo para que esté lindo, para recibir a los invitados y ya les estaré contando después qué tal la pasamos. Pero nada, quería terminar este video deseándoles una feliz, feliz Navidad. Recordándoles que no son los únicos que están pasando una Navidad distinta y un poco más difícil, pero que esto nos va a hacer muchísimo más fuertes y que estoy segura que pronto vamos a poder disfrutar de momentos más lindos con las personas que queremos. Sigan con las esperanzas, sigan con las fuerzas, sigan con el buen ánimo y nos vemos pronto en el próximo video. Los quiero muchísimo. Y vamos a despedirnos de Pumba también que se está quedando dormido el niño. ¿No, gordi? ¡Chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!